Viendo de qué forma, subiendo las fotos de sus vacaciones, ¿cuáles son los lugares que prefieren en la siguiente? Mujeres cesantes, por eso. Mientras nosotros estamos en pleno invierno y sufriendo las heladas matinales, algunas de nuestras famosas agarraron sus pilchas y se fueron de vacaciones para conseguir un bronceado perfecto, mostrando a través de las redes sociales, harta piel. Bien destapadas han sido las vacaciones de algunas, por ejemplo, Karen Bejarano, que en compañía de su familia se fue al Caribe, específicamente a las Islas Turcas y Caicos, en donde por lo visto lo pasó chancho. Y también lo estaba pasando la cantante que se liberó, dejando muy contentos a varios de sus seguidores. Nadie te mira, además que en esas playas dan ganas de empelotarse y salir corriendo al mar. Yo creo que, por ejemplo, Karen Paola no se atrevería a ser un tople en nuestro país, y yo lo entiendo, porque quizá en otros países ella se siente con la libertad de que no van a estar con 4.000 cámaras fotográficas acosándola. Acá, ¿qué va a ser? ¿Va a ser acá una foto así en el Quisco? ¿En Punta Chalca? ¿En Riñaca? ¡No! Tailandia fue el país escogido por Carolina de Moras. La animadora de nuestro canal mostraba de vez en cuando en su Instagram algunos de los lugares que visitaba, pero dejó la escoba cuando subió estas aplaudidas imágenes. Por las mismas anda Javier Acevedo, la rubia aún sigue en España y de que ha disfrutado lo ha hecho. Si es cosa de mirar su cuenta de Instagram, en la cual ha compartido algunas fotos y videos en donde el bikini ha sido el protagonista. Hola a todos los deportistas de Team Chile, soy Javier Acevedo y quiero saludarlos desde ya y desearles la mayor de la suerte en estos Juegos Olímpicos. Y estando ahí, Javiera se encontró con Andrea de la Casa, quien pitutea como DJ en distintas fiestas en Ibiza. Otra que también está disfrutando del calor de España es Yanela Marengo, pero ella no se fue sola porque anda con la marca personal de Marcelo Salas. Pero a pesar de que a sol y a sombra esté con el matador, eso no fue impedimento para que luciera su cuerpazo. ¿Por qué Cecilia Goloco hizo un tople en Miami y no lo hizo acá en Reñaca? Porque claro, si allá en Miami ya tenía una cámara fotográfica, acá hubiesen sido 50 cámaras fotográficas, más 40 cámaras de video. Entonces yo creo que por eso figuras como ellas toman la decisión de empelotarse fuera de nuestro país. Y parece que Europa es el destino favorito de nuestras famosas porque Yendelin Núñez es otra que tomó sus maletas para aterrizar en el viejo continente y a punta de bikinis y piscina está capeando los 40 grados que hacen por allá. Marlera Olivari dejó nuestro país por un mes y todo para viajar en compañía de su hijo y Luciano Marroquino a Italia. Y si bien tuvo harto tiempo para recorrer, la morena aprovechó el mar y el sol, mostrando su trabajada anatomía en varias oportunidades. Con todo el pliando del agua. Está realmente exquisito, exquisito el mar. Ay, me encanta. Ah, bueno, Marlén, yo creo que la hemos visto viendo esta paca también. De hecho, acordemos que en el festival de guiña mostró toda una pechuga. Pero yo lo que destaco más es que una mujer a la edad de Marlén Olivari, con el tremendo forro que tenga, se toma estas fotografías que quizás hace un par de años estaban reservadas para las veinteañeras. ¿Sienten envidia? Claro que sí. Pero bien por ellas, nosotros seguimos aquí felices. Con la sonrisa de oreja de oreja. ¿Por qué? Porque estamos acompañándolos, como siempre, al mediodía en S. Coupé. Hasta mañana. ¿Por qué nos vamos a la playa? ¿A la playa? Me gusta el sal.